Música Primero el día de mañana se va a estar realizando un monitoreo en los mercados del mundo municipal de Manto Cutiapa sobre los productos que se utilizan en esta época de Semana Santa llámese pescado, las mismas verduras, harinas para el pan, aceite, arroz, entre otros para ver la situación del incremento de los precios y si se encuentra algo como esto, pues ya notificarle la DIACO para que ellos puedan ejecutar su monitoreo En el tema de transporte extraurbano se van a estar haciendo los monitoreos el día lunes santo y martes santo ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, primero verificar, preguntarle a los pasajeros, a los usuarios de los mismos si ha tenido algún incremento en el servicio de transporte ya que si no es autorizado por la Dirección General de Transporte pues directamente a todas luces, sería anómalo el incremento y así estarían tomando las sesiones legales ¿Esta temporada se comete muchos anuncios en contra de los varios anuncios? Sí, definitivamente, ejemplo, no hacen carreras cortas, solo quieren hacer carreras largas y si hacen carreras cortas se le incrementa entre 5 y 10 quetzales lleva mucha gente parada, entonces aquí hacer un llamado también a los elementos de la Policía Nacional Civil para que en esta oportunidad puedan instalar retenes deberamente identificados y que puedan hacer el trabajo que a ellos les corresponde ¿Muchas no cuentan con seguros? Esa es otra parte del monitoreo, con muchos buses de rutas cortas tal vez no de rutas largas, pero rutas cortas sin en cuenta con el seguro y eso está comprendido en la ley, entonces ahí efectivamente se está afectando a la población ya que en cualquier momento efectivamente uno puede sufrir un accidente y no se encuentra con el seguro para poder cubrir las situaciones que se dan en el mismo accidente ¿Algún número que puede andar acá? Al 7-8-44-23-54 7-8-44-23-54 7-8-44-23-54 7-8-46-5 7-8-44-23-54 8-4-24-54 8-4-23-58